El día de ayer, domingo 14, a eso de las 23 y 25 horas, se recibe un comunicado sobre un homicidio, un homicidio que se da en el sector de Santana, Río Oro, en calle Madrigal. Esto es de la entrada aproximadamente 800 metros al sur, en vía pública, donde el señor Dani David Artavian León, de 28 años, se encontraba compartiendo con unos amigos y llegan dos sujetos en motocicleta y le disparan en varias ocasiones. El sujeto es trasladado en un vehículo al hospital San Juan de Dios, donde fallece. ¿Este sujeto tenía antecedentes? Este sujeto tenía antecedentes por transporte de droga.